Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablar sobre el tema de los límites y por qué es importante que ustedes empiecen a poner límites. Yo ya hice un video sobre esto, se los voy a poner acá de ahí. Pero lo que hoy quería hablar era como cuando uno está en una relación donde hay abuso emocional, uno está como preprogramado para decir a todo que sí. Uno está programado con una mentalidad como de esclavo. Uno está condicionado, como se dice en inglés, que es condicionamiento, o sea, te acondicionan para que vos digas siempre que sí. O para que hagas lo que la persona que es abusiva emocionalmente diga que tenés que hacer. Porque cuando decís que no, caen rayos y centellas, se enoja esa persona, o empieza a llorar, se pone como víctima en el papel de víctima. O simplemente no toma un no, es muy difícil que tome un no porque no quiere, porque quiere hacerlo, son controladores, estas personalidades abusivas son controladores, te quieren controlar, te quieren hacer que vos hagas lo que ellos quieran. Todo gira en torno al control, ellos quieren controlarte. Entonces es como que te programan ya para decir todo que sí. Entonces no tenés límites, no tenés límites, es muy difícil poner límites porque te condicionaron. No es porque tengas un problema específico, ni porque seas defectuoso, es porque fuiste acondicionado, digamos, de alguna forma creciendo en tu familia. O bien en esta relación también, ¿no? Si pasaron muchos años, fuiste acondicionado como para decir, cada vez que decías que no, que ponías un límite, eso no era bien visto, entonces era como que te, no va, ¿no? Se enojaban o algo pasaba terrible. Entonces, primer punto, hay que reconocer que eso es lo que pasó, que por eso te cuesta poner límites. Y hay que decir, ok, entonces yo sé esto y ya como que perdí contacto con lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverse a poner en contacto con eso, anotar un lápiz y papel y empezar a anotar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, sino hacer notas mentales, pero no dejar pasar durante el día estar en contacto con uno mismo y tomar esa responsabilidad de que yo tengo que ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Lo que sea que ustedes decidan va a estar bien, porque es tuyo, vos solo sabés, vos sola sabés qué es lo que querés y qué es lo que no querés. Entonces, es muy importante saber qué es lo que querés, ¿no? Porque, repito, has estado condicionado en estas relaciones o si estuviste creciendo con un padre o una madre narcisista, no era bien tomado ni siquiera tus emociones cuando vos te querés expresar, es todo o negado o tirado abajo, denigrado, o cambiado o ridiculizado. Entonces, así es como te condicionan a no pensar en lo que vos querés y lo que vos te gusta, cuáles son tus límites, qué es lo que permitís que suceda que no. No es porque vos tengas un problema específico, es porque fuiste condicionado para ser así. Pero por suerte, dado que no sos así, naturalmente, porque nadie lo es, inclusive los chicos chiquititos ya te ponen un límite cuando están creciendo, que son de dos años, te dicen no, cuando empiezan con el no, no, todo el no. Bueno, es natural eso, lo que pasa es que fuiste, digamos, programado con una mentalidad de esclavo como para obedecer a todo lo que la persona abusiva dice. Entonces, hay que volver a ponerse en contacto con eso, que es lo que yo quiero, que es lo que no quiero. Tomar esa responsabilidad, es un trabajo diario, hacerlo y después viene la parte de empezar a poner límites, ¿no? Comunicarle a la gente alrededor tuyo lo que querés, lo que no querés, cuando viene el momento de comunicarlo, ¿no? Eso va a traer distintas reacciones. La gente que te conoce no está acostumbrada a que pongas límites. Entonces, no importa. Acá el tema que es peligroso es caer en eso de, ay, pero se enojaron, ay, pero no le voy a hacer esto, ¿por qué? No, no. Poner límites pero de una forma tranquila, decir no, no, no puedo, no quiero. O no, no es una oración completa, se la puede decir no. No es no. Pero no desde un lugar enojado, porque muchas veces cuando uno empieza con esto, me decís, no, no voy a ver como enojado, ¿no? No es necesario simplemente decir no, no es lo que voy a hacer, disculpame. Y la gente que es sana, lo va a tomar bien tu límite. La gente que no es sana, no lo toma bien. Entonces, bueno, está perfecto. La gente que no es sana no lo toma bien, ya sabemos quién es sano y quién es no. Otro tema de los límites, los límites son para protegerte, es una protección, te protegen del otro, te protegen del otro abusivo, sirven para protegerse de personas que son emocionalmente abusivas. Entonces, es una protección que es necesaria, que la tenés que poner, porque si no se produce el enmeshment que se dice en inglés, que es donde no hay límites, está todo mezclado. Hay como una cosa mezclada que no es sana. Bueno, todo eso es tóxico. Entonces vos tenés que separarte, mantenerte separada de las otras personas. Puedes estar paralelamente con otro, pero no mezclado de una forma que es enmeshed, se dice en inglés, y no me sale en castellano ahora la palabra. Pero seguro que lo voy a escribir. En donde los límites se desdibujan, no existen más, y ahí es donde empiezan todos los problemas, porque empieza el control de la otra persona, te dirige como una marioneta, hace lo que quiere con vos. Entonces, mantener los límites es salud. Otro tema es que los límites son un derecho. Son tu derecho. Es tu derecho poner límites. Como humano, como persona, tu derecho es poner límites. Entonces, sábelo. Tenés el derecho a ver qué querés, qué no querés, y decirlo. No importa lo que piense el otro, que no te importe lo que el otro piense. No te importe si el otro dice que no, que no. No importa, haz lo que vos querés. Ese es tu límite. Y siempre que sean, nunca van a hacer, o sea, para hacerle un daño a otra persona ni nada, ¿no? Simplemente estás diciendo lo que vos querés o lo que no querés. Y tenés todo el derecho de decirlo. Otro tema de los límites es que cuando vos pones un límite, no tenés que hacerte cargo de la reacción del otro. No te incumbe. No es tu responsabilidad hacerte cargo de lo que el otro, de la reacción del otro. Si el otro se enoja, que se enoja. Es difícil. No digo que sea fácil, ¿eh? Porque uno está en más. Si sos empático, si sos una persona súper empática, te va a costar, te va a costar. Pero sé empática con vos mismo, tenés compasión por vos mismo, protégete vos mismo también, ¿no? Tanto como protegés a los demás. Y además que sea gente que se merece que las proteja, primero que todo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si la otra persona, sabemos que es tóxica, que es narcisista, va a reaccionar mal. Sea el límite que le pongas, no le va a gustar. Porque mientras no sea lo que ellos quieren hacer, va a estar mal tomado. Entonces, ni te preocupes por eso. Eso ya es sabido. El límite no va a ser lo que han tomado. Entonces, bueno, igual no dejes de ponerlo por eso, ¿no? Que no te importe. O no es tu responsabilidad que la otra persona esté bien frente a un límite que le pones. Entonces, las personas que son sanas, que se preocupan por vos, que te quieren, capaz que van a decir, uy, ¿en serio? Van a hacer chistes o van a decir cosas, pero no te van a hacer sentir mal, ni van a hacer todo un escándalo, ni van a hacer cosas raras. Te pueden decir, ok, viste, las personas sanas hacen eso. No, se pueden enojar, se pueden, pero nunca va a ser a un nivel de tipo del narcisista que es un terrible drama en donde vos no podés poner un límite porque se descalabra toda la relación y te tratan mal o lo que sea, ¿no? Entonces, los límites se ponen, no me importa lo que el otro haga, es lo que yo quiero. Acá lo importante es que tu inconsciente reciba el mensaje de que vos importás, ¿no? Y que si la otra persona piense lo que piense, no está de acuerdo, no le gustó lo que vos pensás, no es relevante. Hay que, en este sentido, para las personas que son muy empáticas, que están acostumbradas a pensar en los demás, sienten como que yo he tenido clientes que me dicen, yo me siento mal, me siento que soy una mala persona, a veces no puedo, me siento que estoy haciendo daño. Cuando uno está haciendo daño intencionalmente, eso sí, obviamente no. Pero cuando uno está poniendo un límite, es simplemente un no. Un límite es un no. Un límite es un derecho propio. Vos tenés gustos, cosas que te gustan, cosas que no. Tenés derecho a seguir tus emociones, tus gustos y hacerlos valer. Es un derecho humano. Pues si no, lo otro sería ser un esclavo de una persona. Que es lo que pasa en estas relaciones, estar completamente atento a la otra persona, sin prestar atención a lo que yo quiero, sin prestar atención a lo que me gusta, con tal de que la otra persona no se ponga mal, se ponga loca, reacción, etc. Entonces, atentí con eso, ¿no? Hay que estar atento a lo que uno quiere, saber lo que uno quiere, tomar responsabilidad por nuestras decisiones. No pasa nada si me equivoco, repetirse eso, me puedo equivocar, y no pasa nada, no se va a derrumbar nada por eso, ¿no? En una relación en donde hay una persona que es narcisista y abusiva, sí va a haber un problema, pero saber que esta persona es abusiva, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada le va a venir bien, nada. Entonces, empezar a poner límites, ¿no? Es decir, no, eso no lo voy a hacer, no. Pero no de la forma ni sobrando, ni nada, ni enojada. No, es no, es una relación completa. Punto. La gente que te quiere, la gente que no es tóxica, lo va a tomar el límite, que es como debe ser, porque es tu derecho. Entonces, bueno, a practicar límites. Espero que esto les sirva. Suscríbanse a este canal, denle like al video, compartanlo con alguien que piensa que se puede beneficiar de esto, y por favor, quiéranse mucho, porque todo esto que yo digo es para que ustedes vuelvan a recuperar ese amor por ustedes mismos, y que tienen mucha luz interior, son gente muy buena, son gente que tiene muchísimas cosas para dar, que, como si vieron mi video anterior, en donde digo por qué los narcisistas targetizan a este tipo de personalidades. Porque estas personalidades, como ustedes, son gente que tiene muchísimo para dar, gente muy capaz, pero que no se autovalora. Entonces, son una presa perfecta. Entonces, empiecen a valorarse, empiecen a reconocer sus bondades, sus cosas buenas, las cosas que llevan adentro, que son valiosísimas. Háganlas valer, pongan esos límites, digan lo que les gusta, digan lo que no les gusta, exprésense, no importa la reacción del otro. Sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero pienso que es algo que tenemos que empezar a incorporar y poner en práctica. Porque una vez que uno pone estos límites, no hay quien te pare. Es decir, te empezás a sentir tan bien, porque es como que vos mismo te empezás a mandar un mensaje interno de que valés, de que es suficiente, lo que vos digas está bien, que es como la bola que rueda, cada vez más, cada vez más, cada vez más, con más ímpetu, con más velocidad, y vas mejor y mejor, y vas mejorando como persona, creciendo y siendo un repelente de personas abusivas. En este canal queremos lograr eso, ser repelentes de personas abusivas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, suscríbanse, ánimo, fuerza, trabajen ustedes, quiéranse mucho. Les mando un beso grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!